Mira, elementos de la policía de Lagos de Moreno lograron rescatar a tres personas que estaban privadas de la libertad en una casa, esto en la colonia Adelitas. Los oficiales acudieron al cruce de Baja California Norte y Sinaloa para verificar un reporte que indicaba que había una mujer lesionada y amarrada de las manos. Al llegar, encontraron a quien dijo llamarse Dolores Alejandra, de 29 años, que dijo que el pasado 6 de septiembre iba a salir con un joven y este le mandó un taxi. Se subió ella y el conductor la llevó a la casa 17 de la calle Baja California Norte, donde estuvo privada de la libertad y donde escapó para pedir ayuda. Los uniformados llegaron a la casa, ingresaron y en una habitación encontraron a un joven de 16 años de nombre Damián, que le dijo a los policías que el 4 de septiembre varios sujetos armados entraron a su casa, lo sacaron y se lo llevaron en una camioneta. En otro cuarto encontraron a otro sujeto, Charlie Jesús, de 27 años, que mencionó que hace ocho días iba caminando por el centro cuando llegó una camioneta con varios sujetos a bordo. Lo interceptaron, lo subieron y lo llevaron a la casa donde lo golpearon. Ambos estaban amarrados con cinchos de plástico. Poco después llegaron paramédicos quienes canalizaron a los hombres y los trasladaron a un puesto de socorro para que recibieran atención médica. Una casa de seguridad ahí en Lagos de Moreno.